En el Estado de México, el recuerdo de los fieles difuntos no espera hasta noviembre. Cada 29 de septiembre, en las comunidades de la zona norte de Tonuca, se adornan los camposantos con flores de cempasúchil. Así se celebra a San Miguel Arcángel, pero también se recuerda a los pequeños que murieron antes de tiempo o a quienes dejaron esta vida de manera trágica. Año con año venimos, año con año estamos aquí. Por los fieles difuntos, no, nos acordamos de ellos. Pues aunque se hayan ido, pero los tenemos en el corazón, siempre acordándonos de ellos, siempre están con nosotros. Desde temprano, familias enteras acuden a los panteones de las comunidades de San Andrés Coixcontitlán, San Pablo Autopan y San Cristóbal Huichochitlán. Ahí limpian y adornan las tumbas y retocan las cruces. No solo para recordarlos, sino también para guiarlos durante su visita a las casas. Van a la casa, a la casa, pues se arriesga la flor de San Paixcontitlán, porque el caminito que hacemos es cuando ellas entran y regresan, y sobre para que no se pierda. Acompañados de niños pequeños, buscan perpetuar estas tradiciones. Venimos enseñándoles todo cómo se hace este proceso, porque a veces uno se va, en este tiempo ya no creen estas tradiciones, o a veces uno no les inculca más que nada también. Somos como papás que somos, tenemos que inculcarlos también, las tradiciones que vienen, del pueblo más que nada. De esta forma y desde hace más de 100 años, la vida regresa a los panteones de estas comunidades de origen otomí, al celebrar a San Miguel Arcángel, a quien se relaciona como protector de las almas. Es por ello que le representan con una espada, una balanza y un estandarte, venciendo a un dragón, que simboliza a Satanás. Con información de Daniel Hernández, 1TV.